¿Y cómo estuvo el Evangelio? Saludos y bendiciones, amados hermanos. Tengo un testimonio que contarles sobre este video. Este video es especial, es importante. Les quiero decir que tengo años traduciendo al Pastor Enríquez. Ya he traducido cientos de videos. Pero este video, hermanos, fue todo un reto grabarlo, hermano. Fui atacado grandemente por el enemigo. Cuando lo intenté grabar, la primera vez que lo intenté grabar fue hace como cinco días. Y cuando lo estaba grabando, sentía un poder opresivo, oscuro sobre mí. Mis ojos no se enfocaban. La cámara no estaba funcionando bien. El equipo, el micrófono no estaba funcionando bien. Sentía la cabeza mareada. Hubo un ataque satánico inmenso. Tanto que estaba saliendo tan mala traducción que tuve que detenerla y no la encuentro en mi computadora. Debe de estar en mi otra computadora y no estaba. No sé qué le pasó. Y eso fue hace cinco días. Y en estos días he tratado de retomarlo. Y nada me ha salido bien. El día de hoy, desde las 12, tengo queriendo terminar. Empecé otra vez. Y hermanos, si no me fallaba el internet. Si no me fallaba el modem. Si no me fallaba la computadora. Si no me fallaba los auriculares. Si algo no le pasaba al sistema, al programa con el que grabo. Fue un ataque. Y hermanos, lloré porque las cosas no me salían bien. Lloré de tanta frustración, de tanto estrés, de tanta angustia. Lloré, lloré. Estoy en el segundo piso. Salí y me tiré en el piso allá y estaba llorando. Señor, ayúdame a hacer esto. Tú sabes que este trabajo es para ti. Ayúdame, Señor. Señor, y sentía una fuerza maligna atacándome para que yo no pudiera llevar a cabo esta traducción. De hecho, ahorita para grabar este video, las cosas no funcionaban. Las cosas, hay algo que está sucediendo. Hay algo en este video que Satanás no quiere que vean. Aquí agarramos a Ted Wilson y a Mark Finney en una mentira. Ellos quisieron salir a hacer un video para apaciguar las aguas. Pero aquí los agarramos en la mentira. Cómo se contradicen y cómo hablan mentiras. Cómo atacan a los pastores, a sus propios pastores. Pero más que nada, el pastor aquí, el pastor Enríquez, reveló un método de cómo tratar con apostasía. Un método bíblico. Amados hermanos, era tan importante lo que me pasó. Fue un ataque tan grande por parte del enemigo. Fue tanto las trabas. Fueron tantas las trabas para poder terminar este video que yo dije, ¿sabes qué? Normalmente subo los videos, pero ¿sabes qué? Esto lo tiene que saber el pueblo de Dios. Hay algo aquí que ellos no quieren que ustedes vean. Hermanos, de una y mil maneras hubo trabas para que se terminara este video. Y por la gracia de Dios ya lo terminé. Por favor, míranlo y compártenlo. Pido que por favor oren por mí, oren por este ministerio. Gracias por sus oraciones. Gracias por las vistas. Y gracias por aquellos a quien Dios ha tocado su corazón para bendecir a este ministerio. Para que esta obra continúe. Amados hermanos, es todo por hoy. Solamente les quería decir eso. Que hubo un gran ataque satánico. Para que se impidiera que se grabara este video. Por favor, compártenlo. Y disculpen si se ven, se escuchan cosas raras en el audio. No sé qué sucedió. Como que se escuchan viento y ruidos. Y bueno, fue todo un reto llevar esto a cabo. Pero tengo 13 horas intentando hacer esto. 15 horas. Empecé a las 12. Ya son las 3 de la madrugada. Y no sé cuántas veces tuve que volver a hacerlo, hacerlo y hacerlo, hacerlo. Les digo, lloré. Bueno, amados hermanos. Se los dejo. Espero lo disfruten. Alerta, adventistas. Atalayas, despiertos. Que la protesta continúa. Me dijeron que fue una bendición. ¿Cuántas bolsas les quedaron? ¿Cero bolsas? Entonces todas las bolsas se repartieron. Y me dijeron que tuvieron un día fabuloso. Alabados el Señor. Alabados el Señor por eso. Ahora esta tarde. Mientras nos preparamos para esta presentación, este estudio importante, voy a decir esto. Si no tienes amor por la iglesia de Dios, este estudio no es para ti. Si tú tienes un gran deseo por tu propia salvación y la salvación de los que te rodean, los que son parte de esta comunidad de iglesia, Entonces, estad atento para lo que Dios va a compartir contigo. Como se nos dicen testimonios para la iglesia, volumen 5, página 211. La clase que no se siente afligida por su propia decadencia espiritual, ni se lamenta por los pecados de los demás, se quedará sin el sello de Dios. Y yo quiero ese sello. ¿Qué tal ustedes? Por lo que no podemos ser egocéntricos, enfocados en sí mismos. Tenemos que asegurarnos de que se nos encuentre, como así decirlo, llorando entre el pórtico y el altar. Clamando a Dios, diciendo, Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Voy a compartir con ustedes una escritura en particular. Y quiero que todos realmente se senten en ella. Y eso es, todas las charlas sobre los últimos días. Hablando sobre la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no llegará hasta que llegue la marca de la bestia. Escuchen atentamente. Pero el Señor no va a permitir que se promulgue la marca de la bestia. Hasta que tenga un grupo de personas lista. Tal como cuando Cristo estuvo en Getsenamí orando. El Señor no tuvo que esperar hasta que Cristo orara tres veces. ¿Qué pasaría si Judas, iglesia y Estado, hubieran venido a capturar a Cristo antes de que él hubiera recibido fuerza? ¿Ven mi punto? Es una posibilidad que Cristo hubiera sido capturado sin recibir la fuerza que era necesaria. El Padre retuvo la crisis hasta que Jesús estuvo listo. Muchas veces hablamos de las apostasías en iglesia. Y una gran excusa es que solo son unos pocos. Solo son unos pocos. No es la mayoría. Te daré tres ejemplos. Para anular tu basura, bizarra y extraña primicia bíblica. Cuando llegues a las fronteras de Canaán, recuerda, fueron diez espías. Que regresaron con la declaración dudosa. De que es imposible quitarles la tierra a los gigantes. Y como resultado de diez espías, toda una congregación de más de un millón de personas fuerte. Tuvo que regresar al desierto. No estaban preparados para enfrentarse al enemigo. Espérate. Espérame, pero José fue fiel. Caleb fue fiel. Moisés fue fiel. Él era el líder, Moisés. ¿Qué al caso él no podía haberse ido también? Aarón estaba ahí. ¿Qué al caso ellos no pudieran haber cruzado? Mientras la salvación es una cosa individual. Dios todavía se preocupa por la compañía, la población, la iglesia como un conjunto. Y él tiene el reloj en su mano. Y el segundo ejemplo es. Cuando miramos el relato de Josué. Cuando era tiempo de cruzar a Canaán. Y uniéndose las fuerzas del mal. Ahí mismo angélico. Era el pecado de un hombre. Su nombre era a Canaán. Un hombre. Cuando la gente dice. Solamente son unos pocos en apostasía. Solamente el pecado de un hombre. Hizo que Israel no pudiera estar frente al enemigo. Y fueron golpeados severamente. Tanto que tuvieron que retirarse. Y cayeron sobre sus rostros suplicando con Dios. No estaban listos. El pecado de un hombre. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos hombres? Uno. Así que cuando la gente dice. Solamente son unos pocos apóstatas. Ese es un argumento débil. Una excusa para excusar. El llamado de avivamiento y reforma. En estos últimos días. Dios no solamente quiere servicio de labios. Ahora. Miren conmigo en el libro de Mateo capítulo 15. Padre que estás en el cielo. Mientras abrimos tus palabras. Oro como un músico. En una audiencia. Que entonaría ese tono. Y los otros cantantes cantarían el tono. Y cantarían hermosamente. Oro para que nos des el espíritu. En que se debe presentar esto. Y en que se debe escuchar esto. Bendícenos ahora. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mateo que capítulo. Mateo capítulo 15. Miren cuidadosamente al versículo número 7. De Mateo 15. Jesús dice. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes diciendo. Esta gente se acerca de mí con su qué. Con su boca. Me honra con sus labios. Pero qué. Pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere palabrería. Y el día de hoy. Voy a abordar dos videos. Que se publicaron ayer. El primer video. De Mark Finley. Y el segundo fue una. Pregunta y respuesta con Mark Finley. Y Ted Wilson. Tiene que haber una respuesta. Y quiero que todos se. Capten el tema que voy a estar abordando. El tema es. Que la política. Está actualmente. Nodificando la protesta. No podemos cambiar nada en iglesia. Debido a la política. La política. En realidad. Está destruyendo la protesta. Pero Dios tendrá un nombre. Que dará. El sonido. A esa protesta. Echemos un vistazo a esto amigos. Ok. Muy bien. Esto es. En actualidad. El primer video de varios. Que voy a estar compartiendo. Aquí está su preocupación. Acerca de. Ecclesiastes capítulo 3. Un tiempo para callar. Y un tiempo para hablar. Echen un vistazo. Ecclesiastes capítulo 3. Y el versículo 7. En la última parte de ese versículo. Él dice. Que hay un tiempo para guardar silencio. Y un tiempo para hablar. Y ese verso ha estado resonando en mi cabeza. Un tiempo para guardar silencio. Y un tiempo para hablar. ¿Por qué he elegido. Hablar sobre este tema ahora? Hay algunas razones específicas para eso. Primero estoy preocupado. Preocupado por la dirección. En la que nuestra sociedad se dirige. Preocupado como esa dirección. Impacta la iglesia que yo amo. Entonces. ¿Cuál es su preocupación? La dirección de la sociedad. Y como la sociedad. Está impactando a la iglesia. Ahora. Eso puede sonar bien y plausible en la superficie. Pero amigos. Nuestra preocupación. En general debe ser sobre la iglesia. Porque el mundo siempre será el mundo. ¿No me crees? El mensaje selecto. Libro 1. Página 122. Se nos dice. Que tenemos mucho más que temer desde adentro. Que desde afuera. Ahora. Echemos un vistazo a este clip. Video número 2. Escuchen lo que él dice. Ahora. Hay ciertas cosas. Que me han llevado. A esta conclusión. Que es tiempo de hablar ahora. Déjame darte algunos ejemplos de eso. Aquí solamente hay algunos. Incidentes recientes. Que me han motivado. A abordar este tema. De la sexualidad humana. Primero. El 3 de julio de 2023. El New York Post. Periódico famoso. Informó. Que en la reciente marcha de homosexuales. En Nueva York. Los activistas cantaron. Y escuchen sus palabras. Estamos aquí. Somos homosexuales. Y venemos por tus hijos. Y generalmente hablando. Tú aplauderías a él. Por esa declaración. Tomemos esta declaración. Y miremosla realmente. Con el ojo doble. De la Biblia. ¿Qué ha causado a Mark Finley. Que ya no se calle. Sino que hable ahora. La sociedad. La sociedad. La sociedad diciendo que. Estamos aquí. Somos homosexuales. Y venemos por tus hijos. Eso salió cuando dijo. ¿Qué fecha? Julio de este año. ¿Cuántos eventos. Han ocurrido dentro de la iglesia adventista. Desde hace una década. Piensen en eso. Y nunca. Lo escuchamos. Nunca vimos que él. Se puso de pie. Y vino a citar. Ecclesiastes. Capítulo 3. Y el versículo 7. Es algo en el mundo. Ahora. ¿Qué pasó con esto? Lo que dijo Alicia Johnston. Esta homosexual. Que vino a predicar a la iglesia. ¿Cuál es su propósito? Para hablar como una bisexual. Como una lesbiana. En las iglesias adventistas. Y las escuelas adventistas. ¿Cuál es su agenda? Verás el mismo principio. Al cual acaba de tocar. Mark Finley. Mark Finley dijo. Que querían. Convertir a nuestros niños en homosexuales. Y esta lesbiana. Viene a nuestra iglesia. A hacer lo mismo. ¿Qué es lo que llevó a él. Que de repente. Ya no callara. ¿Qué está pasando en la iglesia? Debería preocuparle más a él. Escuchen esto. Ahí está. 17 de marzo de 2023. ¿Cuál vino primero? Escucha. Entonces dije. Huyo de los cristianos. A ser más inclusivos. De la gente homosexual. Y tengo un libro. Y hablo en conferencias. Y él estaba un poco como. ¿Cuál es su propósito? Así que dije. Ayuda a los cristianos. A ser más inclusivos. Con las personas homosexuales. ¿Y dónde está hablando? Una institución adventista. Del séptimo día. Entonces. ¿Por qué está ahí? Para. Para hacer que los adventistas. Jóvenes y viejos. ¿Acepten qué? Porque esto no fue. Una gran preocupación. Ve a Mateo 23 conmigo. Y por cierto. Ahí está. Misma ropa. Ahí está. En la universidad adventista. Del séptimo día. De Washington. Ok. Y ahí están los otros panelistas. ¿Y cuál es su agenda? Para obtener. Para convencer a los adventistas. Jóvenes y viejos. que acepten las prácticas pecaminosas. del estilo de vida de los homosexuales. En Mateo 23. Escuchen lo que Cristo dice. Yo no estoy condenando. A Mark Finney. por hablar en contra de las prácticas pecaminosas. de las LGTB en el mundo. En el mundo. Sin embargo. Cuando tú no haces mención. De los mismos pecados en la iglesia. En nuestras iglesias. Eso es hipoquesía. No hay otra manera de decirlo. No hay otra manera de decirlo. ¿Qué puedes esperar del mundo? El mundo es el mundo. Mateo 23. Jesús dice esto. Si estas palabras. Podría decir. Las 95. Tesis de Cristo. Antes de ser crucificado. En el verso 23. Él dice de los esquivas y fariseos. Que eran hipócritas. En el versículo 23. Ahora dice. Hay de vosotros. Esquivas y fariseos. Hipócritas. Porque pagas el diezmo. Y menta. Y anís. Y cumino. Y habéis omitido. Las cosas más importantes de la ley. Juicio. La misericordia. Y la fe. Todos. Vamos a leer ahora. Lo que dice el resto. Esto. Hubieras haber hecho. Y no dejar lo otro. Sin hacer. ¿Qué principio? Entonces que sí. Habla sobre lo que está pasando en el mundo. Eso debes hacer. Pero no dejes de hablar. Lo que está pasando en la iglesia. Las grandes apostasías. ¿Dónde? En la iglesia. Sobre los mismos pecados. ¿Me estás diciendo que pasó por alto estas cosas? Yo creo. Que es por la protesta. Que está sucediendo. Que conducieron a Mark Finley. Y a Ted Wilson. A hacer estos dos videos ayer. ¿Cómo? No pudieran haber sabido. Él va a mencionar. Va a hablar. Un coro gay de hombres. Sí. Un coro gay de hombres. Que están cantando en el mundo. Sí. Un coro gay en el mundo. En realidad diciendo. Vamos por tus hijos. Y eso le dio gran preocupación. Para ya no callar. Sino protestar. O hablar. Él dijo. Escuchen. Una retórica escandalosa y contundente. Se ha vuelto común. Hace dos años. El coro de hombres gay de San Francisco. Lanzó un video de YouTube. En el que 81 de sus miembros. Cantan una canción con el restribillo. Convertiremos a tus hijos. Silenciosamente. Poco a poco. Apenas te darás cuenta. Fue lo que dijeron. Pero hermanos. No voy a seguir repitiéndome. Eso fue en el mundo. ¿Qué puedes esperar del mundo? Mira la iglesia. Miren esto aquí. Miren esto aquí. El coro de gay. En la ciudad de Palm Springs. Dibuta. En la iglesia adventista del séptimo día. ¿Hm? ¿Coro gay en la iglesia? ¿Dónde estaba la protesta? Mark Finney hipócrita. Eso no se hizo en algún rincón. Tú puedes leer el resto de eso amigos. Pueden leerlo. Ok. Muy bien. Ahí está. De hecho. Dijeron que esa iglesia. La iglesia adventista dijo. Con nuestra iglesia de Palm Springs. Ha sido especialmente acogedora. Para los homosexuales y las lesbianas. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Hay algunos niños en esa iglesia? ¿O hay puro ciego ahí? Por lo que no pueden ver nada. ¿Dónde está la preocupación entonces? Ok. Muy bien. De hecho. El artículo dice. Que ya se habla. De una actuación. En coro. Para el coro de hombres. Para el coro de hombres. De gay. A continuación. El próximo año. ¿Dónde estaba la preocupación entonces? El anciano Mark Finney continuó hablando. Sobre los LGTB afectando a los niños estudiantes en las escuelas seculares públicas. Ese es el mundo. Escuchen esto. Hipocesía. Algunos de los debates que se están llevando a cabo en las escuelas públicas hoy en día. Donde los niños pequeños entre 4 y 8 años se requiere que reciban y lean libros sobre transgenerismo, LGTBQ y ese tipo de relaciones. Y ser introducidos a fantasías sexuales a una edad muy muy temprana. Los niños están aprendiendo sobre el matrimonio homosexual. Pronombre preferido. De nuevo. Nuevamente. Eso es el mundo. ¿Qué pasa con esto? Aquí en todas las escuelas. Todas las escuelas. Estamos comparando manzanas con manzanas. Todas estas son instituciones, colegios, escuelas adventistas. Y tienes clubes LGTB en las escuelas. ¿Dónde está la protesta? ¿Dónde está la ruptura del silencio? Hipocesía de Mark Finney. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué tal esto, hermanos? Imagina que tienes a tus hijos en esa iglesia. El anciano mayor, el pastor, acaba de oficiar a dos hombres y casó a dos hombres. Imagina que tus hijos están viendo al pastor casar a dos homosexuales. Y son bienvenidos y exaltados y presentados en la iglesia. Mira a los jóvenes. Mirando. ¿Dónde está la preocupación sobre eso? Hipócrita Mark Finney. ¿Te das cuenta de que el anciano Wilson tuvo tiempo para crear diapositivas y mostrar informes de noticias seculares y ni una sobre lo que está sucediendo en la iglesia? ¿Cómo se llama eso? No hablemos de la gente en la iglesia, pero espérate. ¿Estás señalando a la gente en el mundo? ¿Qué pasaría si ellos se convierten y vienen a la iglesia? No hables de los que están en la iglesia, pueden ofender a aquellas en la iglesia, pero a aquellas en el mundo los quieres ofender a ellos. ¿Acaso no estás haciendo evangelismo? Eso es hipocresía. Amigos, ahí está. De hecho, cubrí esto durante la recarga de energía del mediodía. Miren su pantalla aquí. Dice, pareja de lesbianos casadas, bautizadas en iglesia adventista de chico. Y no dijeron nada. Fue la protesta de base que condujo a algún cambio en esa iglesia. Esa es la división de América del Norte. ¿Ven mi punto? ¿Dónde están estas presentaciones de diapositivas? ¿Dónde están? ¿Por qué no presentaron esto? Esa es la pregunta. Miren esto justo ahí, el pastor a la extrema derecha. Al frente y al centro. Esos dos hombres homosexuales. Saha Gonjavink, el pastor, sigue siendo un pastor. Este hombre de azul sigue siendo un pastor homosexual. Ahora, miren esto lo que continúa diciendo. Hablará sobre el plan maestro del movimiento LGTB. ¿Cuál es ese plan maestro? Escuchen esto. Una de las cosas que he estado observando. Es cuál es la estrategia principal. De algunos de los líderes de la comunidad LGTB Plus. Para influir a América. ¿Cómo cambia la cultura de América? PNP. Se hemos llamado los sacer predicadores. Pero estas declaraciones cuidadosamente calculadas. Hacen a Mark Finley que suene como un político. La estrategia maestra. ¿De cómo salvar a América? Antes de que puedas salvar a Estados Unidos, debes de salvar a la iglesia. ¿De qué estás hablando? Salvar a América. Miren esto justo aquí, amigos. Gideon, en la Biblia, Gideon, el padre de Gideon, Josh, quien compartió en la apostasía de sus compatriotas, había erigido en Ofra, donde él moraba, un gran altar a Baal, en el cual la gente del pueblo adoraba. Gideon se le ordenó a destruir este altar y erigir un altar a Jehová. Ahora, puedes leer el resto de eso. La liberación de Israel iba a ser procedida por una ¿qué? Una protesta solerna. ¿Contra qué? Contra la adoración de Baal. ¿Pero la adoración de Baal dónde? ¿En la iglesia o en el mundo? En la iglesia. Gideon debe declarar la guerra a la idolatría. ¿Antes de salir a la batalla contra quién? Contra los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde debemos enfocar la protesta? En la iglesia. Pero recuerda, Mateo 23, 23. Esto deberíais haber hecho. Pero no dejarlo otro sin hacer. Es una obra de doble sentido. Pero la presentación de este hombre fue desequilibrada. Solamente dirigiéndose a un lado. Para pacificar los simpatizantes y su base para hacer que esto parezca que es una protesta. ¿Quieres más? Suficiente de eso. Puedes leer eso. Ok, muy bien. Muchos reformadores. Veamos si esto es realmente la reforma protestante en estos dos videos. Que ahora estamos investigando y analizando. Muchos reformadores en entrar sobre su trabajo determinaron ejercer gran prudencia. Al atacar los pecados de la iglesia y la nación. Eso es, pastor. Es por eso que Mark Friendly no puso ningún evento actual ni ningún pecado de los líderes apóstatas en su presentación. Ellos esperaban por el ejemplo de una vida cristiana pura. Guiar al pueblo de vuelta a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios descendió sobre ellos como descendió sobre Elías. Impulsándolo a reprender los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron obtenerse de predicar las claras declaraciones de la Biblia. Era necesario que este pecado fuera castigado como testimonio a las naciones vecinas del desagrado de Dios contra la idolatría. Moisés, al ejecutar justicia sobre los culpables, Moisés como instrumento de Dios debe dejar constancia. ¿Qué cosa, amigos? ¿Una protesta pública contra su crimen? ¿Por qué fue necesario eso? ¿Cómo los israelitos deben en lo sucesivo condenar la idolatría de dónde? Del mundo. Las vecinas tribus del mundo. Sus enemigos arrojarían sobre ellos. La acusación de que el pueblo afirmaba que Jehová como su Dios había hecho un becerro y qué, y lo adoraban en oré. Pausa ahí. Algunas personas pueden decir, eso está fuera de contexto. Déjame ilustrarte. En Éxodo capítulo 32, la misma escena aquí, la Biblia dice que el pueblo profeso de Dios comieron y bebieron y se levantaron para jugar. Cuando dice que se levantaron para jugar, se nos dice que estaban practicando orgías. Sí, orgías. Testimonios para ministros, página 99. Y párrafo 3. Contexto, contexto es clave. Ahora, ¿qué pasaría si un mundano viera el video de Mark Finney? Espérame, solamente se está enfocando de los pecados NGTB homosexuales en el mundo. Pero mira lo que está sucediendo en tu iglesia. ¿Qué es lo que esa persona de afuera lo llamaría a él? Hipócrita. Israel. Se vio obligado a reconocer la vergonzosa verdad. Israel pudo señalar al terrible destino de los transgresores como evidencia. De que su pecado no había sido sancionado. ¿O qué? O excusado. ¿Puede hacerte una pregunta? ¿Al caso Moisés simplemente derribó los diez mandamientos? ¿Al caso fue todo lo que hizo? ¿Eh? ¿O solo dijo, desapruebo? ¿De su orgía? ¿Al caso fue eso lo que el profeta hizo solamente? ¿O se puso a trabajar? ¿Al caso no sentó a algunos hombres y los destituyó? ¿Al caso no? Y bajo el juicio de Dios, bajo la teocracia de Dios, fueron algunos líderes eliminados, matados. Dios necesita más que palabrería. Necesita acción. Demasiada política. En la actualidad está destruyendo la protesta. La gente está huyendo del mundo. Y vienen a la iglesia y ¿qué encuentran? Amos capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Hay de ustedes que desean el día del Señor. ¿Para qué fin? ¿Para qué te sirve a ti? El día del Señor es tinieblas y no luz. Como si un hombre huyera de un qué? De un león. Y luego se topó con un oso. Y luego corrió a la casa. Y la casa representa a la iglesia. Y se apoyó en la pared. La pared representa la ley. ¿Y qué muerde al hombre dentro de la casa, en la iglesia? Una serpiente. Así porque es simplemente hablar de lo que está en el mundo. Mira el mundo. Y la gente está huyendo del mundo. Vienen a la iglesia adventista. ¿Y qué se encuentran ahí? Escuchen. Cuando la cultura es impactada. Los jóvenes cristianos. Y filtrándose nuestras iglesias. Y nuestras instituciones educativas. Es hora de hablar. Así que hacemos la pregunta. ¿Es hora de qué? Ahora. Él está hablando. Observen cuidadosamente. Dice que el enfoque está en el mundo. Y cómo está impactando a la iglesia. Si yo fuera una persona en ese chat. En el segmento de preguntas y respuestas. Yo haría una pregunta. Nos has mostrado varios ejemplos. De LGTB en el mundo. Ahora solo danos un ejemplo en la iglesia. Danos uno. Y si empieza a titubear. Sabes que son políticos. Ve al capítulo 19 de Génesis conmigo. ¿A dónde vamos? Capítulo 19 de Génesis. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Quién y cuya casa? La casa fue el objetivo principal de los solomitas desde el versículo 4 hasta el versículo 11. ¿Qué casa? ¿Casa de quién? La casa de Lot. La casa de Lot. Entonces, ¿dónde debe de estar nuestra gran preocupación? En esta casa. En esta casa. Ahora miren con cuidado. Ahora quiere hablar. No da ningún ejemplo de lo que está pasando en la iglesia. Miren esto. En este tiempo terrible. Justo antes de que Cristo venga por segunda vez. Los predicadores fieles de Dios. No los políticos. Los predicadores fieles de Dios. Tendrán que soportar. A un. ¿Un qué? Un testimonio más puntiagudo. ¿Del que se dio por quién? Por Juan el Bautista. Una obra importante y responsable está delante de ellos. ¿Y aquellos que hablan qué? Cosas suaves. Dios no reconocerá como su pastor. Una terrible condenación está sobre ellos. Mis amigos. ¿Al caso Elías susurró? ¿Al caso Juan el Bautista susurró? Cuando Juan el Bautista miró a Herodes. ¿Qué era Herodes? ¿Quién era Herodes? Herodes. El rey. El rey de Israel. Él dijo. Deja la esposa de ese hombre en paz. ¿Al caso Elías no llamó al pecado por el nombre? Por su nombre. ¿Correcto? Todos escucharon lo que Juan el Bautista dijo a Herodes. La esposa lo escuchó. Toda la nación lo escuchó. Cuando Elías confrontó a Acap. Toda la nación lo escuchó. ¿Por qué? Porque el pecado público exige reprensión pública. Ve conmigo a 1 Timoteo capítulo 5. ¿A dónde vamos mis amigos? Un terrible. Ah, está sobre estos políticos adventistas. Una advertencia terrible está sobre estos políticos adventistas. No son predicadores. ¿Alguna vez has preguntado, alguna vez has visto a un periodista o al hombre común hacerle una pregunta a un político? ¿Y no quiere contestar? Y muchas de las veces no responde la pregunta. Mira el versículo número 20. Dice, aquellos que pecan, 1 Timoteo 5, verso 20. Aquellos que pecan, reprende, ¿ante cuántos? Reprende, ante todos, para que otros también puedan temer. ¿Quién hoy en día se parará como Juan el Bautista y se pararán como Elías? Miren esta declaración aquí. Dice, dice, hombres han discutido hasta que la política ha tomado el lugar de la fidelidad. ¿Acaso no lo ven mis amigos? No podemos detener la apostasía porque tenemos capas dentro de la organización. Esa es política. Y como resultado no podemos detener la apostasía. La política está destruyendo la protesta. Algunos hombres han discutido. Hasta que la política ha tomado el lugar de la fidelidad. El pecado se permite avanzar sin reproche. ¿Cuándo se escuchará una vez más en la iglesia? La voz de la fiel reprensión. Tú eres el hombre. Tú eres el hombre. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Nathana quién? A David. Tú eres ese hombre. Tú eres ese culpable. Y David era el rey. No tengan miedo. Aplicación. Pastores. Administradores. Líderes de conferencias. Líderes de las uniones. Presidentes de divisiones. Tú eres ese hombre. ¿Política? Eso es traición. Es lo que están cometiendo. Sigue leyendo. Si estas palabras no fueran tan reales. Tú eres el hombre. Si estas palabras no fueron tan raras. Deberíamos ver más del poder de Dios. Queremos que avivamiento y reforma. Ahí está. Los mensajeros del Señor no deben quejarse de los esfuerzos y que si son infructuosos hasta que se arrepientan de su amor por la población. ¿Qué? ¿Qué debemos de detestar? ¿Qué debemos de arrepentirnos? Del amor, de la aprobación. ¿Aprobación del hombre para qué? ¿Aprobación de Jehová? Lo que necesitamos. El deseo de complacer a los hombres. Lo que los conduce a qué? A soprimir la verdad. Y llorar y clamar qué? Paz, paz. Cuando Dios no ha hablado, paz. Ten paciencia conmigo otra vez. Lo verán ahora. La política conduce a qué? La destrucción de la protesta. No estamos hablando de individuos, sino de entidades. Y creo que es una distinción importante. Y por cierto, esto fue en 2013 de 2014. El video que hizo Mark Finney no dijo nada. No hizo nada. Simplemente rejurgitó lo que dijo 2014 hace nueve años. Nada nuevo. Lo mismo. Así que, ¿cómo puedes aplaudir? Lo que parece ser una falta de progreso. Piénsenlo. Estamos hablando no de individuos, sino de entidades. Y creo que es una distinción importante. Si una entidad elige conscientemente violar una política de la iglesia votada y nuevamente definamos qué es una política de iglesia. Una política es un acuerdo mutuo o un pacto que hacemos como cuerpo de Cristo de cómo queremos actuar. Es nuestra mejor comprensión de un tema en ese momento dado. Una política no es doctrina. Doctrina como el sábado no cambia. Pero las políticas pueden cambiar. Podemos ver diferentes aspectos de esa política. Así que, permíteme ir directamente al corazón de tu pregunta. Ok. Política puede cambiar. La doctrina no puede. ¿Al caso del matrimonio? ¿Política o doctrina? Es doctrina. Sexto día de la creación. Pidió dos. Escucha. ¿Qué sucede si una entidad elige violar una política en particular? Cualquiera que sea esa política. Conscientemente. Porque siente que no está fuera de armonía con esa política. Si ellos hacen eso, están en una pendiente resbaladiza. Aunque la conferencia general no tiene autoridad constituyente. Porque esa conferencia, unión, etc. Tiene autoridad constituyente. Aquí está la pendiente resbaladiza. Es precisamente la pregunta que has planteado. ¿Cómo entonces se trata con otros? Que pueden decir, mi conciencia me está guiando en el diezmo o otras áreas. Así creo que la pregunta que plantea desde las perspectivas de una persona joven. Es una pregunta con la que nosotros luchamos en el liderazgo de la conferencia general. Porque no tenemos la autoridad constituyente. Cada grupo individual la tiene. Y creo que nuestra preocupación. Es que esto abre la puerta a otras violaciones abiertas de la política en el área de diezmo. En el área de ciertos problemas de sexualidad. Que la gente va a decir, mira, esto es un asunto de conciencia. En el asunto de una variedad de otras cosas. ¿Asunto de conciencia? No, es pecado. ¿Alguien simplemente les puede decir a estos líderes que cambien la política? Es así de fácil. Que cambien la política. Si usted tiene una estructura. Y esa estructura no está diseñada, establecida. Para lidiar con la apostasía desenfrenada. A la vista de Dios. ¿Qué debes hacer? Cambie su estructura. ¿Hacemos eso en nuestra vida diaria? ¿O al caso no la pueden cambiar? Esa es la pregunta. ¿O al caso no quieren cambiarla? Aquí está mi punto. Lo más tarde. Lo más. Lo más largo. En cuanto más tardan en reorganizarse. Pior se va a poner. Porque todo en la iglesia, como en el mundo, se basa en el voto. Escúchenme atentamente. En ese entonces, tuviste más, entre comillas, personas conservadoras. Que habrían votado para cambiar la estructura. Para que se hagan las cosas, pero no el día de hoy. Especialmente con la división de Norteamérica. La más influyente y económicamente más fuerte. De todas las trece divisiones. Ellos dirán, manténla como está. Para que podamos salirnos con la nuestra. Luego vino el segmento de preguntas y respuestas. Y más adelante en este estudio. Como un pequeño predicador aquí. Un pequeño predicador aquí. Que no sabe tanto como estos hombres, entre comillas. Voy a compartir con ustedes una estructura bíblica. Así que no se pierdan esto. Y todos decimos tener Biblas. Entonces, ¿por qué es que tenemos una iglesia que se llama el remanente? Y la estructura no se basa en lo que está en la Biblia. ¿Alguna vez han pensado en eso? Miren esto. Entonces, aquí está el segmento de preguntas y respuestas. LGTB versus la verdad bíblica. La primera pregunta surgió sobre los clubes LGTB en los colegios adventistas, universidades, escuelas. La pregunta era, ¿podemos detenerlos? ¿Podemos parar esos clubes? Dime si este es un predicador como Juan el Bautista, como Elías. O si es un político como Joe Biden y Donald Trump. Escuchen esto. ¿Cuál es tu postura sobre las universidades adventistas del séptimo día que tienen clubes en sus campus que son a favor de miembros de la población estudiantil que son de la comunidad LGTB? ¿Detendrás esto? Eso, por supuesto, es un tema muy sensible. Pero creo que nuestra administración de las universidades deben reconocer que, ante todo, deben vivir completamente de acuerdo con la palabra de Dios. Que deben ser sensibles con las personas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Al caso recibiste una respuesta? ¿Un sí o no? ¿Escuchaste? Es una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Video 2. ¿Habla? ¿Háblate? Quítale la cinta de la boca para que... Espero que nuestras universidades se muevan en esa dirección. En lugar de crear clubes específicos. Fíjense, fíjense. Fíjense cómo pasó la bolita. Pasa la bolita, pasa el problema. No nosotros, nosotros, no, no. No nos culpes a nosotros. Culpa, culpa, este... Culpa, culpa a los prebostes. Y culpa al presidente de esa universidad. Culpa a otra persona. Pero no nos culpes a nosotros. Escuchen. Espero que nuestras universidades se muevan en esa dirección. En lugar de crear clubes específicos. Solo para, en esencia, continuar fomentando eso que no es bíblico. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Si no amas de iglesia, vete. Porque Dios necesita al menos un hombre. Que se interponga entre la brecha. Para llamar al nombre... Para llamar al pecado por su nombre correcto. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Este perro mudo traicionero. Miren esto. ¿Acaso es cierto que los norteamericanos... Espérate, espérate, espérame un segundo. Espérame, detente ahí. Dijo, yo espero, yo anhelo. Yo anhelo... Que nuestras universidades se muevan en esa dirección. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando, anhelando esto? ¿Cuánto tiempo hemos estado en esta situación? ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas ahora? ¿Qué es lo que normalmente decimos que es la definición de la locura? Ah, yo esperaría, anhelaría. Bueno, es cierto que la Iglesia de la América del Norte ha aprobado a LGTB como un miembro normal y puede servir como oficiales. Ahora, observa cuán sutil es esta pregunta. Sútil como la serpiente. Escucha. Pero yo la voy a desglosar por ti. Es verdad que la Iglesia de Norteamérica ha aprobado a los LGTB como un miembro normal y puede servir como oficial. Ah, déjame contestar eso con un categórico no. No, no lo han hecho. La División de Norteamérica está en lineamiento con el entendimiento de la Iglesia Mundial sobre este tema. Aunque invitamos a todas las personas a que asistan a nuestras iglesias. Aquellos que están involucrados en perversiones de actividad sexual no son aceptados como miembros y no se les permite ser oficiales de la Iglesia. La División de Norteamérica apoya eso y, por supuesto, la Iglesia Mundial entiende eso, que desde un entendimiento bíblico que necesita ser una nueva criatura en Cristo para ser verdaderamente parte. Para aquellos de ustedes que no saben, la División de Norteamérica cubre el Estados Unidos, principalmente hablando de otros países, islas y así. Pero fíjense aquí, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Aquí están las pruebas. Este es un anciano transgénero y estos son predicadores y pastores transgéneros. ¿Por qué dices que no los apruebas si acaban de casar un adventista homosexual allá en Rusia, el pastor homosexual? Sigamos. Este es un anciano transgénero adventista en California. No en los arbustos de Congo, en California, en la Unión Norteamericana. ¿Qué es eso? LGTB, ¿correcto? ¿Ven mi punto, amigos? Y él dijo que es un categórico no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este se llama Todd Leonard en el mes del orgullo LGTB en una iglesia adventista, universidad adventista. Ahora, quiero que quede claro. Debido que algunas personas no seguirán la pelota que rebota. Al caso, la NAD, la División de Norteamérica, apoya a las personas LGTB que se conviertan en miembros y que se conviertan en líderes en la iglesia. El anciano Wilson dijo que es un categórico no. Y la iglesia dijo, bueno, ellos dijeron amén. Yo no dije amén a eso. ¿Les digo por qué? Porque el engaño es. Romanos capítulo 1. No solo dice que el juicio de Dios. Cae sobre las personas que practican los pecados de la comunidad LGTB. Sino también aquellos, sino que también cae sobre aquellos que lo apoyan. Amén. ¿Qué es eso? Vamos a Romanos capítulo 1 conmigo. De eso estoy hablando, amigos. El juego de manos. La astucia astuta. ¿A dónde vamos? En capítulo 1 de Romanos, todos conocemos este capítulo. Desde el verso número 21 hasta el versículo 25 hasta el versículo 28. Versículo 25, 28 menciona la sodomía, etc. Ahora salta hasta el verso número 32. Que conociendo el juicio de Dios, que los que cometen tales cosas, cometen tales cosas, son dignos de muerte. No solo hacen lo mismo, no solo hacen lo mismo, veamos ahora, sino se complacen en ellos que hacen eso. Ese es el apoyo. Estos líderes apostas, el presidente mundial, apoya esto. Yo habría dicho, bueno, podemos tener una pregunta de seguimiento. Pregunta, al caso la división norteamericana, adventista, tiene pastores, ancianos, administradores, que promueven la sodomía en la iglesia. Responde eso ahora, ¿ves mi punto? A veces deseo que yo tuviera el micrófono y hacer preguntas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en tu pantalla? ¿Recuerdas la iglesia de las bancas rosadas? Venga de ahí amigos, por favor. Iglesia apóstata solomita. Y eso fue cuando fue, recientemente. Y nunca escuchaste a los dos ancianos decir que es hora de ya no guardar silencio, sino que de hablar. Perros mudos. Escuchen esto, más mentiras. ¿Cómo es que nuestro liderazgo de la iglesia está tratando con los diversos políticas? Él está haciendo la pregunta sobre conferencias rebeldes que apoyan a los LGTB. ¿Al caso eso no se escucha contradictorio? ¿Cómo vas a decir que la NAD no apoya que los LGTB se conviertan en miembros y líderes? Y la pregunta de seguimiento es, ¿cómo lidiar con las conferencias disidentes? Ese es el ángulo de apoyo. Escuchen esto. ¿Cómo es que la iglesia está liderando con las diversas conferencias de la iglesia que van en contra? ¿O al caso le está dando tiempo? ¿Sabes a veces cuando se nos hace una pregunta? Escuchamos la pregunta. ¿Qué dijiste? Para darnos tiempo para organizar nuestros pensamientos. ¿Cómo está lidiando nuestro liderazgo de la iglesia con las diversas conferencias o iglesias que van en contra de la enseñanza de la Biblia sobre este tema? Así que la pregunta, Pastor Wilson, es, ¿cómo la iglesia se relaciona con esas iglesias individuas que van en contra de la enseñanza bíblica sobre el tema? Bueno, disculpa, la Iglesia Adventista del séptimo día es una iglesia basada en la participación de la iglesia local. No tenemos un tipo de enfoque jerárquico, un arreglo de mando y control. Por lo que tenemos políticas de trabajo, acordamos trabajar juntos. Por supuesto, estamos unidos en nuestras creencias fundamentales. Pero tenemos diferentes capas de administración. Y necesitamos trabajar con esas capas. En particular, iglesias locales. Y se menciona que algunos pastores son débiles en ciertos temas. Les diré, estamos realmente anhelando, por la gracia de Dios, continuar a ayudar a nuestros pastores. A comprender verdaderamente qué fundamentos bíblicos se basa la Iglesia Adventista. Y estamos haciendo esto, detente. Entonces, ¿por qué son pastores? ¿Por qué son pastores? ¿Son débiles sobre este tema, dijo? ¿Qué es la institución? ¿Cuáles son las instituciones gemelas de Dios? El matrimonio y el sábado. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos pastores que no fueran claro en cuanto al sábado? ¿Qué harías con ellos? ¿Ves mi punto? Política. Destruyendo la protesta. No hay cambio. ¿Al caso no escuchaste? ¿Cómo pasó la pelota? Es el problema de la Iglesia local. Culpa a la Iglesia local. No a nosotros. Entonces, ¿por qué estás ahí? Y luego decir. No hay estructura jerárquica. Sí, sí la hay. Sí hay una estructura jerárquica. Sí la hay, sí hay una. ¿Por qué tienes Iglesia local, conferencia local, unión, divisiones? Y las divisiones, las tres se componen, la conferencia general. Por lo tanto, un precedente, la cabeza es un presidente. Jerarquía, papal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que es. La gente está aquí abajo. Y ellos están arriba. Pasando la bolita. No nos culpes. Si no amas la Iglesia, esto no es para ti. ¿Por qué son pastores? Ahora, en otras palabras. Si un pastor está predicando y sosteniendo el domingo, entonces, ¿qué? ¿Trabajar con él? Mientras permanece como un pastor, ¿trabaja con ese pastor? Así que si está apoyando la sodomía, solamente trabaja con él. ¿Cómo se convirtieron pastores? ¿Quién los contrató? ¿Quién los contrató? Ok. Si yo no puedo, según la política, despedir al pastor, bueno, ¿quién lo contrató? Ok. Esa es la conferencia local ahora. Si no puedo tocarla, entonces, ¿quién lo contrató a él? La unión. Entonces, ¿ves mi punto? Podemos que se hagan las cosas si queremos. O una de dos, no podemos o no queremos. ¿Cuál de las dos es? O no podemos o no queremos. ¿Cuál crees tú que es? Escuchen esto. Ahora, cuando estamos tratando con personas que parecen tener algunos puntos de vistas diferentes, incluso pastores, tenemos que trabajar con ellos, pero no solamente se puede decir inmediante, estás despedido. Tienes que trabajar con las organizaciones que en última instancia esperan la mejor resolución de acuerdo con la proclamación de la palabra de Dios. ¿Anhelar, esperar la mejor resolución fue su respuesta? Así que culpa a las organizaciones allá abajo, no a nosotros, no a nosotros. Miren esto. Cuando los maestros o profesores sacrifican principios religiosos para complacer una clase mundana amante de la diversión, deben ser considerados, no fieles a su confianza, y deben ser, ¿qué? Terminados. Eso es lo que se nos dice a través del espíritu de profecía. Si tu estructura no se basa en ese principio, esa estructura debe de ser, ¿qué? Reorganizada. Ahora, cuando estamos tratando con personas que parecen tener puntos de vista diferentes, incluso pastores, tenemos que trabajar con ellos, pero usted no puede decir de inmediato, está despedido. Tiene que trabajar con las organizaciones que en última instancia esperan la mejor resolución de acuerdo con la proclamación de la palabra de Dios. Anciano Wilson. Espérate, espérame. Sí, perdón, Pastor Wilson. Hay otra pregunta que surgió sobre ese tema. Sabes, alguien hizo la pregunta, y para dar seguimiento a lo que dijo el Anciano Wilson, alguien hizo la pregunta. Aquí es donde te digo que Mark Finley no dijo nada desde el 2014. Aquí está. Sabes, alguien hizo la pregunta, y para dar seguimiento a lo que dijo el Anciano Wilson, alguien hizo la pregunta. El caso es que la Conferencia General despidirá a personas, pastores, que tienen un punto de vista diferente y creen que las relaciones LGTB no están en armonía con la Biblia. La Conferencia General no contrata o despide pastores. Los pastores son contratados a través de una conferencia local, y esas conferencias locales tienen una base constituyente. Lo que sí puede hacer la Conferencia General es influir. Podemos compartir lo que creímos que son los valores bíblicos, y en compasión amorosa podemos animar a los administradores. Pero realmente, el problema de los pastores locales está en manos de un electorado de la conferencia local, y está en manos de un comité de la conferencia local. Pastores, pastor, quizás quieras comentar sobre ese punto. Pregunta. Al caso del video de Wilson y Finney, ¿podría ser porque estaban tomando ataques, protesta, aguantando calor? Por lo que estos dos videos hicieron, para quitar la atención, cambiar la atención. ¿Por qué nos culpas a nosotros? Ve, hable con los líderes de la conferencia local, no a nosotros. Vayamos a Primera de Samuel conmigo. ¿A dónde vamos? Primera de Samuel 2. Ahora miren esto. En Primera de Samuel 2. Sí, para cambiar el centro de atención. ¿Por qué nos culpas a nosotros? Ve, habla con los líderes de la conferencia local, no con nosotros. Vamos a Primera de Samuel 2 conmigo. ¿A dónde vamos, amigos? Primera de Samuel 2. Ahora, miren esto. En Primera de Samuel 2. Y el verso número 17. Este es Eli, Hofna y Finneas. Mire el versículo 17. Quiero hablar con valentía a cada persona en esta iglesia. Y a cada persona en línea en este momento. Cada profeso adventista. Una cosa que podemos quitar a partir de esto. Te están diciendo que tú tienes el poder. Si quieres cambio, el poder está en la mano del pueblo. ¿Sabes cómo podemos cambiar? ¿En esta iglesia? No, no es la eliminación de la conferencia general. Es tu presencia y tu dinero. Si la gente deja de asistir a estas iglesias y deja de traer el dinero a estas iglesias, verás lo rápido que bajan de arriba y se ocupan del asunto abajo. Eso es la Biblia. Primera de Samuel 2. ¿Quieres cambio, bien? Lo tendrás. Primera de Samuel 2. Versículo 17. Hofna y Phineas. Los hijos de Eli. En el versículo 12. Eran hijos de Belial. Belial. Eran borrachos. En el versículo 22. Estaban durmiendo con la mujer en la iglesia. Divertinaje. Hijos de Belial. Así que en un sentido, hijos de Belial. Cometiendo fornicación y adulterio. En un segundo sentido, los hijos de Belial también eran homosexuales. En jueces capítulo 19. y el versículo 16. Al versículo 22. ¿Ven mi punto? Hijos de Belial en la iglesia. Y como resultado, en el versículo 17, el versículo 18, de primer de Samuel 2, la gente dejó de ir a la iglesia. Aquí está. Estos sacerdotes infieles también transgredieron la ley de Dios. Los deshonraron su oficio sagrado por sus prácticas viles y degradantes. Todavía continuaron contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente se llenó de indignación a el curso corrupto de Hofnai y Phineas. Y el pueblo, ¿qué hizo? Dejó de ir al lugar señalado de adoración. Dejaron de ir a la iglesia. ¿Qué? Dejaron de ir al lugar señalado de adoración. Dejaron de ir a la iglesia. Dejaron de traer las ofrendas, el dinero, los regalos. Así que el servicio que Dios había ordenado fue despreciado y descuidado porque asociados con los pecados de los hombres malvados, mientras aquellos cuyos corazones estaban inclinados al mal, se envalentonaron en el pecado. La impiedad, el libertinaje e incluso la idolatría prevalecieron a un nivel temible. Las iglesias, los tabernáculos estaban vacíos. Ok. ¿Tiene sentido, amigos? Miren esto. Esta situación, y creo que uno de estos días, algunos pastores simplemente no tendrán una posición en la iglesia si no se alinean con lo que dice la Biblia. Pero, ¿sabes? No puedes hacer eso de noche a la mañana. Toma un poco de tiempo porque tenemos un arreglo de trabajo tan complejo. Suena bien. Suena bien. A veces, tal vez en el futuro, posiblemente, algunos de estos hombres ya no serán contratados. Sigue la pelota mientras conecto los puntos. Tú despides a alguien ahora, digamos, el próximo año o el próximo mes. ¿Qué daño hizo como pastor durante todos esos meses y años? ¿Ven mi punto, amigos? Y esas personas están dejando, dejando la iglesia, dejando a Dios, eliminando a un hombre. En un momento posterior es peligroso. ¿Están de acuerdo con eso? Vayan a Jeremías conmigo. Jeremías, capítulo 5. El poder está con el pueblo. Así que, aunque yo destaco por la gracia de Dios los apóstatas, por un lado, y los agradadores, complacentes de hombres, por el otro lado, los predicadores silenciosos, por el otro lado, recuerden, el enfoque debe estar en el pueblo. Jeremías, ¿qué capítulo vamos? Miren el versículo 1. Corre de un lado a otro por las calles de Jerusalén y mira ahora y conoce y busca en sus lugares espaciosos si puedes encontrar a un hombre, si hay tan solo uno que ejecuta juicio, que busca la verdad y lo perdonaré. Miren el versículo número 26. ¿Cuántos hombres halló Dios que eran fieles? Porque entre mi pueblo se encuentran ¿quién? Hombres malvados. Versículo 27. Como una jaula está llena de pájaros inmundos. Salten hacia abajo al versículo número 13. una cosa maravillosa y terrible se comete en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su medio. Leamos ahora. y mi pueblo ama que le prediquen de esta manera. El poder está en el pueblo para conseguir el cambio. pero el pueblo mismo ama la apostasía. ¿Ven mi punto amigos? Noten a quién van a culpar. Noten a quién van a culpar próximamente. Fíjense en esto. quiero que estén asegurados de que la gran mayoría de nuestros pastores de nuestras iglesias están predicando mensajes maravillosos de las escrituras. ¿Qué acaba de hacer aquí el pastor Ted Wilson? ¿Qué acaba de hacer aquí mismo? No sólo en el pasado pero ahorita está pacificando su preocupación. Dice no, no que no te importe dice la mayoría están predicando la verdad. Así que que no te moleste uno o dos manzanas podridas. Pregunta ¿Al caso podría Israel pararse frente a los malvados y entrar en Canaán sobre un hombre Acán sobre el pecado de un hombre? Entonces ¿Cuál es la excusa? Están tratando de excusar el pecado. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva? ¿Cuántos? Uno 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 Escucha es de las escrituras y quiero instar a todos ustedes que son oyentes miembros de la iglesia si descubren si descubren que su pastor solo está hablando anécdotas e historias filosóficas pero nunca llega a la Biblia insta a ese pastor por favor pastor queremos escuchar sermones de la Biblia porque esas son porque esas son las cosas que cambian la vida y que realmente y que realmente nos pueden ayudar de una manera práctica Elie Elie Ellos mienten 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 El pastor debe guiar a la oveja El pastor debe instruir y guiar a la oveja Ted Wilson acaba de decir que la abeja ahora debe de enseñarle al pastor ¿Qué es eso? Así que entonces siéntame al pastor y deja que los miembros guíen Entonces ¿Para qué le pagas? Deja que los miembros guíen entonces ¿Ves mi punto amigos? Estamos en una crisis cuando las ovejas tienen que estar instruyendo a los pastores Ayer y antier bueno ayer ayer cubrí la crisis que está ocurriendo en Gatisburg en la área de Maryland la iglesia hispana ¿Sabes lo que el anciano me dijo a mí? Y los ancianos me dijeron dijeron Pastor le tuvimos que dirigir a nuestro pastor a Jonás Baca Todo lo que predicas es amor amor y amor Nada de profecía nada de victoria sobre el pecado Estás promoviendo la deformación de la vestimenta todo de eso Yo es por eso que estamos invitando al pastor Steven Boer Pero ahora ellos la conferencia de Potomac ha cerrado la iglesia la puso en la lista negra porque están invitando al orador a que venga y les dé carne a su debido tiempo ¿Qué es lo que está diciendo el anciano Wilson, amigos? ¿La iglesia debe de educar al pastor? Entonces ¿Por qué es el pastor? Si usted tiene un negocio correcto si usted tiene un negocio atiende un negocio y usted contrata un aprendiz y el aprendiz sabe más que tu supervisor capataz gerente ¿Qué harías? Sentarías al supervisor sentarías al gerente colocarías al aprendiz donde está el supervisor ¿Tiene sentido eso? ¿Cuál es el propósito de tener un pastor y él puso eso en registro lo dejó grabado en un video impreso para siempre 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 que haya y exista en YouTube y el video eso estará ahí para perseguirlo a menos que salga públicamente y como un político diga que no quise decir eso de esa manera déjame cerrar luego déjame escuchar de ti vamos al libro de Josué ¿a dónde vamos? Josué capítulo 7 Josué capítulo 7 anciano Buchanan aquí está fíjense lo que sucedió en los días de Eli Hofna y Phineas de hecho dije esto al anciano hace unos momentos lo que el anciano Wilson y Mark Phineas han dicho las mismas cosas Eli dijo como ellos lo dijeron es la misma manera que Eli lo dijo a Hofna y Phineas en una manera agradable y amorosa observen esto Eli había errado grandemente al permitir que sus hijos ministraran en el oficio sagrado por medio de excusar su curso con un pretexto y otro se volvió ciego a sus pecados pero finalmente llegaron a un punto en el que Eli ya no podía ocultar sus ojos de los crímenes de sus hijos porque Eli llegó a un punto en el que ya no podía estar en silencio sino hablar era la gente la protesta palabras rojas el pueblo se quejaba de sus hechos violentos y el sumo sacerdote se entristeció y angustió leamos ahora que dice amigos vamos se atrevió se atrevió a permanecer en silencio ya no más Ecclesiastes capítulo 3 y versículo 7 un tiempo de callar un tiempo de hablar Mark Finley Ted Wilson están parados en la misma posición en la que estuvo Eli es la protesta que se ha estado gestando burbujando y dando vueltas que los llevó a hacer estos dos videos pero misericordia pero los hijos de Eli habían sido educados para pensar en nadie más que en ellos mismos ya era ahora ellos ya no se preocupaban por nadie más leamos ahora vieron el dolor de su padre pero sus corazones duros fueron que todos estos pastores no les importa lo que Ted Wilson y Mark Finley hayan dicho ellos Hoffna y Finneas pregunta ahora ellos escucharon sus suaves sus suaves que admoniciones pero no quedaron impresionados ni cambiarán su mal curso aunque advertidos de las consecuencias a ellos no les importa lo que dice Ted Wilson algunos de ustedes van a ser despedidos no ahora sino en el futuro y están hablando tan suavemente y tan suave a los apóstatas no les importa no van a cambiar ok muy bien escucha si Eli hubiera tratado con justicia con sus hijos malvados habrían sido rechazados ¿qué cosa? rechazados del oficio del sacerdote y castigados con la muerte ¿debo calificar eso? lo haré no estoy llamando a que la gente muera ¿amén? deja eso con el Señor temiendo así traer deshonra pública y condenación sobre ellos Eli hizo ¿qué cosa? los sostuvo en las posiciones más sagradas de confianza pero cuando el juez de Israel descuidó esta obra ¿qué pasó? Dios tomó el asunto en sus manos y cabot la gloria se ha apartado y fueron derribados así como Eli escucha Eli incurrió en el desagrado del Señor al no reprender el pecado y ejecutar justicia sobre el pecador él no podía depender ya no se le podía tener confianza ¿para qué? para guardar la iglesia adventista pura esa es la aplicación palabras rojas aquellos que tienen muy poco valor para reprender mal o que por indolencia o falta de interés no hacen ningún esfuerzo sincero para purificar la familia o la iglesia de Dios son responsabilizados por el mal que puede resultar de su descuido del deber Ted Wilson y Mark Finley están diciendo no los líderes de la conferencia local son los responsables eso es cierto pero en los ojos de Dios que es lo que está diciendo Dios ellos y también ustedes son culpables tú también última escritura Josué capítulo 7 aquí hay una estructura que yo veo en la palabra de Dios como lidiar con la apostasía preparada para ellos mis amigos miren versículo número 12 por lo tanto los israelitas no podían estar delante de sus enemigos sino que les dieron espalda a sus enemigos porque estaban malditos ni yo estaré más con vosotros dijo Jehová a menos que hagas que destruyas la maldición de entre vosotros cuántos hombres tenían la maldición un solo hombre nomás un hombre Acán un hombre Acán vayamos al versículo 13 Dios ahora dice a Josué levántate santifica al pueblo y di santificaos para mañana porque así dice el Señor Dios de Israel hay un anatema en medio de ti oh Israel no puedes soportar no puedes resistir ante tus enemigos hasta que quites la maldición de entre ustedes puedes hablar de la ley dominical todo lo que quieras y eso no va a cambiar nada porque lo maldito está y sigue entre vosotros ve ahora al versículo 14 aquí está versículo 14 en la mañana por lo tanto Josué serás traído de acuerdo de acuerdo con tu que todos subrayen y anoten la palabra tribu serás traído de acuerdo a tu tribu sigamos leyendo dice que la tribu que el Señor señale vendrá de acuerdo con las familias plurales de los mismos así que de las tribus encuentra la tribu y en la tribu encuentra que las familias leamos y la familia singular que el Señor te señale vendrá porque por hogares ahora y los hogares y el hogar que el Señor te señale de ahí vendrá un hombre por hombre y el versículo 15 hombre por hombre hasta Acán ven mi punto amigos Dios dice que encuentren al hombre culpable donde está la maldición llamar a cuenta las tribus comienza con las divisiones Ted Wilson Mark Finley Dios te está hablando esto es para ti esta es la estructura comienza con las tribus tiene sentido y de las tribus baja ahora a donde a una tribu y de una tribu a que a las familias y de que y de todas las familias a que a una familia desde adentro de una familia y de todas las familias a una familia desde adentro de una familia a los hogares y encuentra una casa y en esa casa encuentra a un hombre y quítalo de Israel cuál es la excusa ahora esa es la estructura bíblica pero ellos dicen culpa la conferencia local qué es lo que Dios espera de estos dos hombres justo antes que encuentremos con la marca de la bestia justo antes de que nos encuentremos con el cielo y la tierra nueva comienza con las divisiones qué división tiene la maldición qué división tiene el cáncer tiene sentido ve ahí entonces ahora dices bien quien ha empleado o votado por los miembros de la unión ve ahora a la unión tiene sentido qué unión tiene la maldición entonces de unión baja dónde a las conferencias locales a cuál tiene la maldición con pastores qué pastores están apoyando la sodomía cuál luego de las conferencias locales pasa dónde a qué a la conferencia a una conferencia a qué a una iglesia a una iglesia a un pastor y quítalo así es como tú te encargas de esto chilenos mach chilenos 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 ¡Gracias!